Vamos a ver que se está conectando y pues bueno, ya de hoy estoy con este Andrew, venimos a ver una puesta en escena que es La Reina Muerto, ahorita vamos a ver un poco de lo que estamos observando porque venimos a hacer una entrevista para El Timón de la Ciudad y pues bueno, estamos prácticamente ya a punto de hacer la entrevista, les voy a mostrar que pues donde están aquí las actrices, que es Yey Adri, la servita Lemus y Itari Marta, que en un momento vamos a realizar una entrevista con ellos para El Timón de la Ciudad, así que pues bueno, vean El Timón de la Ciudad para que chequen lo que vamos a realizar de entrevista con estas actrices, estando pera, actriz, cantante, ya, 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 igual Itari, actor, actriz, directora, y bueno, ahorita los voy a dejar, chavos, porque vamos a hacer la entrevista para El Timón de la Ciudad y pues bueno, vean esta entrevista en El Timón de la Ciudad y ya saben mi canal, Angelcerodex0 con número, y estamos en contacto.